El cambio climático provocado por los humanos está acabando nuestra tierra Todas las especies están bajo amenaza, no destruyas tu casa María Lucy, la tierra a mí Para la vida y el amor hay cosas infinitas Y el hombre la ha destruido con su mente maligna Les importa el ser dinero y no la naturaleza Están matando el planeta en busca de su riqueza No, no, no lo mates, no, perdónale la vida No tires basura al río porque después no caminas Salvemos la fauna y flora de aquellos que la castigan Si contaminas el aire también enfermas tu vida Ya llegó, ya llegó el ambientalista No perfore más la tierra, el bosque no le quites la vida Ya llegó, ya llegó el ambientalista Si envenenan el agua ya es una cosa suicida Ya llegó, ya llegó el ambientalista Por favor, no destruyan la naturaleza No maldaño el medio ambiente Salvemos junto al planeta Profesores Álvaro Guerrero, Carlos Rincón, María Ausi y Mata Y todos los ambientalistas del mundo El planeta tierra se está desvaneciendo El cambio climático lo está consumiendo Altas temperaturas o glaciares derritiendo Y todas las especies van desapareciendo La emisión de gases de efecto invernadero Al planeta tierra lo tienen un desespero Quema de combustible, fósil e itala de árboles Nos están matando estos ambiciosos cobardes Ya llegó, ya llegó el ambientalista No perfore más la tierra, el bosque no le quiten la vida Ya llegó, ya llegó el ambientalista Se envenenan el agua y es una cosa suicida El calentamiento global trae sequía El sol no traspasa, la atmósfera no respira Llegan inundaciones con incendios forestales Mueren las especies animal y vegetales Y desaparecen los arrecifes corales El Japón, rey de la champeta No mate la tierra, no la mate Buscando petróleo, tesoro y gases Que, que, que no la mate Buscando petróleo, tesoro y gases Tierra quieren acabar Solo se quieren lucrar Con sus recursos naturales Si no les importa más nada Que no mate la tierra, no la mate Buscando petróleo, tesoro y gases No fracking, no fracking, you No fracking, no fracking Ven y siembra, siembra una planta Mejor un árbol y una semilla Pa' beber, ven y siembra Siembra una planta Mejor un árbol y una semilla No contaminen los ríos No mate los peces con gas y mercurio No contaminen los ríos No mate los peces con gas y mercurio Ven y siembra, siembra una planta Se cosecha, cosecha verduras Cosecha, cosecha una fruta Cosecha, cosecha, cosecha Ven, dale vida a la tierra Que el gas metano no ayuda Ven, dale vida a la tierra Que el gas metano no ayuda No a la tala de árboles No incendiamos los bosques Ser humano toma conciencia Sufre, sufre la tierra Calentamiento global Se le acaba el tiempo a la tierra No más contaminación Ni maltrato animal No mate la tierra, no la mate Buscando petróleo, tesoro y gases Ven, que el gas que no la mate Buscando petróleo, tesoro y gases Tierra quieren acabar Solo se quieren lucrar Con sus recursos naturales Si no les importa más nada Que no mate la tierra, no la mate Buscando petróleo, tesoro y gases No fracking, no fracking No fracking, no fracking Ven y siembra, siembra una planta Mejor un árbol Y una Sevilla pa' ver Ambientalista, ambientalista Ambientalista, ambientalista La tierra se encuentra subiendo Los glaciales se están derritiendo Y los osos polares muriendo Recicla, 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 recicla Queremos energía limpia La que son renovables La eólica, la hidráulica Geotérmica y la solar Ya dejen de molestar a la tierra Cuida la tierra Men no envenenen la tierra Ama la tierra Las especies se van El Evo Man El Evo Man